Ya aquí en Trujillo me ha tocado conocer El Centro Comercial y Tiendas Apolo Realmente una empresa que tiene una gran variedad En cuanto a productos del hogar Y no solo ellos sino que el precio Y la buena calidad lo caracterizan Así que vamos a ver Han comentado y he estado por ahí Investigando en las redes sociales que ustedes tienen Una gama de productos variada ¿Verdad? Para todas las edades, para todos los niños Grandes adultos ¿Te parece si ingresamos a la tienda? Sí, vamos, empecemos Ok, ingresamos ¿Qué la gente está pidiendo ya que estamos en el mes de octubre Y se viene Navidad, Natalie? Sí, bueno, ya faltan dos meses para Navidad Y Tiendas Apolo quiere que todos los trujillanos Compartamos ese espíritu navideño Entonces tenemos distintos productos Desde vajillas, adornos, papanueles Como pueden ver en toda la tienda Natalie, yo al igual que todas las personas Que nos están viendo Quieren decorar su casa Quieren decorar su sala Por motivo navideño ¿Cuáles son estos productos que ofrece la empresa? Para que la sala esté bien bonita Sí, tenemos, bueno, renos, cascanueces Tenemos también forros y fundas para los sillones Para las almohadas, para las sillas Y también arcos para decorar la puerta de la casa Los cascanueces también veo que aquí están Me gustan, yo creo que me voy a llevar un para El Centro Comercial y Tienda Apolo Definitivamente me está sorprendiendo Porque tiene toda una gama de productos Miren, por favor Ahora voy a conversar con una niñita Que la veo muy ahí, atenta yo A la muñeca Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Fernanda, ¿por qué estás viendo la muñequita? ¿Acaso tú lo quieres como regalo de Navidad? Sí ¿Qué más quieres? Cuéntame Quiero una bicicleta Un Lego muy grande y muy difícil Con unas cosas de cocina Eso es, Natalie Ya tú la estás escuchando, por favor Tienes que cumplir su sueño ¿En qué área estamos? Bueno, este es el área de juguetería Tenemos juguetes para niña Desde muñecas, Legos, CDT Diversos juguetes interactivos Y también para niños Yo tengo mi sobrinito Y quiero traerlo aquí a Tienda Apolo Por favor, ¿qué juguete tú me recomiendas? ¿Cuál es el que sale como pan caliente para fin de año? Los carros a control remoto En realidad tenemos distintos modelos Desde Jeep Modelos y tamaños Sin precios, también variedades Entonces, esos son los que más salen Y también autopistas Perfecto Ahora, hay una zona de abarrotes Sí, que ahí está que me espera No solo a mí, sino también a Natalie ¿Te parece si vamos allá? Sí, vamos Vamos Ok Estamos en el área de abarrotes, Natalie Todo venden ustedes, ¿ah? Sí, así es Este es un área nueva que hemos implementado Más ahora con el nuevo contexto que tenemos Es necesidad para todos, ¿no? Tener estos productos de necesidad básica Claro Claro, fideos, atún Mermeladas Panetones también para la época navideña Panetones, ya que se viene la Navidad, ¿no? Como tú lo mencionabas, Natalie ¿No? En estos momentos ¿Quién no quiere ir a un centro comercial Bien surtido como es en este caso? ¿Cuáles son todos los productos? Mencióname ¿Qué se vende acá para que la gente venga aquí Al centro comercial y tiendas Apolo? Sí, bueno, tenemos absolutamente de todo Leches, arroz, azúcar, fideos, chocolates Golosinas también tenemos Para mayor información pueden encontrarnos En todas nuestras redes sociales Como tiendas Apolo Kids En Facebook, Instagram, en YouTube Y también en nuestra página web Ya lo saben Yo de aquí me voy a llevar todos los productos Porque la verdad es que tienen un buen precio Y como tú lo mencionabas, de buena calidad Me llevo todo Claro, adelante Continuamos Natalie, mira, ve Toda la variedad Por favor, caminamos por acá de bicicletas Cuéntame, ¿no? Todos estos productos se pueden adaptar A cualquier edad, ¿no? Tengo mi sobrinito Tengo un tío por ahí que le gusta estar fitness Las bicicletas se ajustan a ello Sí, así es Tenemos bicicletas de montañeras Camperas que están ahora de moda Las que tienen sus canastillas Y tenemos también de todas las formas y colores Hombre Araña Los Vengadores Barbie Frozen Princesas Esta es la bicicleta con licencia original de la Barbie Tiene todos los accesorios Como he podido ver Los aros son de aluminio Y pues es una muy buena opción Y que ahora está muy de moda Verdad, la gente está que viene Los niñitos se emocionan No solo por esta bicicleta Sino también por la morada que estamos ahí viendo Así es Sí, esta de acá es de excelente calidad Todo el marco es de aluminio Lo que indica que no se va a oxidar nunca Y ya de parte que es muy liviana Los aros son de magnesio Que le da una mayor resistencia Y bueno, también el freno es de disco Ok, luego de haber terminado Este recorrido aquí en el Centro Comercial Y Tiendas Apolo Estamos aquí con Nathalie Cerramos ¿Por qué es importante ver este lugar, Nathalie? Sí, es muy importante Porque Tiendas Apolo Cuenta con los productos de la mejor calidad Al precio más bajo en el mercado Y también con una atención personalizada Y muy atenta de todos nuestros colaboradores Ok, de primera por favor Nathalie Cuéntale, no solo al público Sino también a mí ¿Cómo podemos ubicar al Centro Comercial? Sí, bueno Ahora estamos en Girón Ayacucho 740 También nos pueden encontrar en Pasaje Albarracín 238 En José Galvez 501 José Galvez 540 Y próximamente en Atahualpa 377 Perfecto, tú lo has dicho Y de esta forma cerramos acá De manera contundente Así que nos despedimos Bye, bye Chau